La verdad es que es un honor que el gobernador de la provincia, junto con el presidente de la legislatura, el ministro, hayan pensado en mí como para llevar adelante este proceso de transformación tan profunda que tenemos la educación de misiones, con una gran responsabilidad. El consejo es realmente el ámbito donde los docentes se referencian con cada una de sus dificultades, con cada uno de sus sueños, de sus expectativas, así que bueno, nosotros venimos con el afán de llevar justicia, equidad en el tratamiento de la problemática de cada uno de los docentes, acompañar a los estudiantes, a mejorar la terminalidad de la secundaria, que es un gran desafío que tenemos por delante. Seguir fortaleciendo el nivel inicial, Misiones hoy tiene indicadores extraordinarios en materia de nivel inicial, pero tenemos una población que crece día a día, así que bueno, recién una directora me decía que siguen necesitando nenis, así que seguiremos trabajando con la creación de nuevos niveles iniciales. Acompañar a los chicos en su integración educativa, tenemos chicos que tienen necesidades especiales y tienen que ser atendidos, nosotros conocemos muy bien el tema, así que en eso hemos trabajado mucho, y a los docentes les decimos que vamos a respetar su carrera profesional docente, y que creemos realmente que hay que fortalecer la carrera, vamos a volver a los concursos, lo acordamos en la paritaria, para mí eso es muy importante, poder trabajar con el concurso de los docentes, porque eso profesionaliza mucho la actividad de cada uno de los docentes. Alarsa, si bien falta el acuerdo legislativo, le va a tocar como una de las primeras medidas el diálogo con los sectores que están realizando medidas de fuerza, de eso usted igualmente tiene experiencia en gestiones anteriores, ¿no es cierto? Sí, yo creo que lo que hizo el Ministro es lo que hay que hacer, convocar a los gremios, hay gremios que representan a los docentes, así lo establece la Constitución, así lo establecen las leyes, pero yo soy una persona de diálogo, yo voy a hablar, dialogar con todos los sectores, vamos a buscar acuerdos, vamos a buscar consensos, y la gente sabe, yo he trabajado mucho en construcción de consensos, es lo que me gusta, es lo que sé hacer, hay que saber escuchar la problemática de cada uno, ponerse en el lugar del otro y buscar junto las soluciones. Hay cosas que no se pueden resolver de un día para el otro, la situación del país es muy crítica, el gobierno de la provincia de Misiones ha hecho un esfuerzo extraordinario para resolver en enero, en febrero, en marzo, la problemática salarial. Así que bueno, seguiremos dialogando y sin duda este va a ser un ámbito y un espacio de diálogo abierto, pero siempre con el respeto que caracterizó siempre al trabajo que yo hago escuchando y articulando con todos los sectores. Esta es la última galarza de mi parte al menos, ¿es necesario la creación de más horas o hacer como se hizo también durante la gestión que está terminando de Maidana? En todo caso es ver los docentes que tienen horas en disponibilidad y redirigirlas a donde se necesiten. Yo creo que hay que administrar, que los recursos humanos significan recursos económicos, que hay que garantizar esos recursos. Hugo Pasalaco ha hecho una gran inversión en educación junto con el ingeniero Carlos Rovira desde la Cámara. Así que los recursos que hagan falta van a estar, pero creo que hay que seguir ordenando el sistema educativo. El sistema educativo tiene que estar al servicio del estudiante, tiene que estar al servicio de los alumnos. Entonces, bueno, nuestro deseo es que cada alumno pueda tener su docente y que cada escuela tenga los docentes que necesitan. Acá hoy al gobernador le pidieron dos docentes. Seguramente trataremos de que sean docentes que estén libres aquí en San Pedro. Si no es así, seguramente le vamos a crear el cargo porque lo que hay que garantizar es que el docente esté frente al alumno.